En la reseña de material para corredores de esta semana vamos a ver este Amazfit GT-R, un smartwatch con gps que tiene un precio más que atractivo. Muchachadas sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva reseña de material para corredores, las que acontecen todas las semanas en este canal y esta vez vamos a ver un equipo, un gps que en realidad es un smartwatch. ¿Qué es un smartwatch? Es un dispositivo del tipo reloj de pulsera de muñeca que se conecta a nuestro dispositivo móvil, al teléfono celular y allí puede tener un montón de herramientas disponibles, pero en casos como este del Amazfit GT-R también agrega herramientas, funciones de por sí, como por ejemplo un módulo gps, el acelerómetro y un sensor cardíaco óptico ubicado aquí en la parte trasera. Lo primero que hay que aclarar es que este equipo viene en dos versiones, una de 42 milímetros de diámetro y otra de 47. En la de 42 milímetros la batería dura un poquito menos y también tiene un poco menos de resolución de pantalla. Pesa unos 48 gramos y la correa que ven aquí es algo bastante elegante pero tal vez no es la más deportiva. No es ningún problema porque es fácilmente intercambiable a partir de un cierre que tiene aquí detrás y que se puede quitar. Ahí va, es una correa de 22 milímetros de ancho, es decir, una correa estándar de las que hay un montón en el mercado y por lo tanto podrán elegir la que ustedes quieran e intercambiarla sin ningún problema. La pantalla tiene el sistema touchscreen, tiene muy buena claridad, sin embargo puede regularse esto de manera manual o bien usarlo con brillo automático y se ajusta de acuerdo a las condiciones del día. También ahí vemos tiene un modo linterna que te puede servir para iluminar algún objeto allí en la noche claramente con limitaciones, no vas a poder correr con esta linterna pero sí te puede salvar a la hora de buscar algo que has perdido. Como dijimos en la parte trasera tiene este sensor óptico de frecuencia cardíaca, un sensor de dos leds. Sabemos que mientras más leds tengan estos sensores mejor funcionan. Esto es bien básico pero cumple con la necesidad de una persona que simplemente quiera registrar su ritmo cardíaco sin demasiadas pretensiones, es decir, sin tener demasiada precisión. Lo básico funciona lo mismo que el módulo de gps, no es el gps más preciso del mundo a pesar de que tiene el sistema gps y también cuenta con el sistema ruso glonaz, de todos modos por momentos pierde señal y cuando ves luego en la aplicación lo que corriste no vas a encontrar que el recorrido es demasiado exacto. Para que tengas una idea funciona más o menos como funcionan los módulos gps de los celulares, es decir, no es un módulo muy avanzado, pero todo esto que estoy contando tiene una relación directa con el precio del equipo. Es un equipo básico que te va a servir para poder correr, para poder entrenar, para poder medir lo que estés corriendo, como digo, sin demasiadas pretensiones de exactitud, pero a un costo. En el enlace que les dejo en la descripción de este vídeo pueden adquirirlo desde cualquier parte del mundo a un precio muy, muy accesible. Estamos hablando de 133 dólares solamente. Respecto al sensor óptico de atrás hay que aclarar que el equipo no permite ser vinculado a un sensor de frecuencia cardíaca pectoral de estos externos, por lo tanto tenemos que arreglarlos con este que viene aquí, el de los leds. La pantalla normalmente se mantiene apagada, pero se puede activar mediante estos botones, que son botones físicos, bastante grandes, lo cual para mí es un acierto, sobre todo a la hora de hacer deportes, porque la pantalla touch también se puede tocar, pero esto a veces dificulta cuando estamos corriendo o haciendo buena actividad. Siempre son más que bienvenidos este tipo de botones para los corredores. Más allá de los botones, el diseño en general es bastante robusto, un diseño que cuenta con materiales metálicos y hace que el equipo sea realmente durable. Tiene precargadas una gran cantidad de ejercicios, de deportes, disciplinas, como por ejemplo ahí tenemos correr al aire libre, caminar, ciclismo, carrera en cinta para la gente que hace gimnasio, bicicleta estática también para interiores, sin contar con el módulo gps, ahí solamente nos cuenta el ritmo cardíaco. También tenemos natación en aguas abiertas interesante, que tiene una capacidad de sumergirse el equipo hasta 50 metros, y natación en piscina. Ahí es bueno diferenciarlo porque en el caso de la natación en aguas abiertas utiliza el módulo gps, con lo cual como dijimos no tiene demasiada precisión, pero no pasa lo mismo cuando la usamos en modo natación piscina, porque al usarlo allí nos pide que pongamos el largo de la piscina, y al hacer esto lo que va a trabajar el equipo es con el acelerómetro, es decir, no va a contar con el gps sino que va a contar los cambios de dirección entre cada vuelta y esa forma va a ser muy preciso. Entonces cuando lo usamos en modo natación piscina es una herramienta más que aceptable, también tenemos ahí otros deportes como podemos ver bastante bastante completo. A la hora de accionarlo para cualquier actividad podemos ver diferentes pantallas con diferente información. Esto no es 100% configurable pero con los datos que tenemos creo yo que para un usuario básico está más que bien. Algo que hay que aclarar especialmente para la gente que hace trail running en distancias largas, es que no permite cargar mapas para navegar rutas predefinidas, esto es cargarle los mapas, los trayectos de las carreras y que el equipo te vaya indicando por dónde ir, como si lo tienen algunos gps de los más avanzados de diferentes marcas. En cuanto al sistema operativo, es un sistema propio de la marca de Amazfit y no tiene memoria interna, esto hay que aclararlo porque no permite también que podamos cargar aplicaciones externas como en el caso de los smartwatches que cuentan con el sistema operativo Android Wear, aunque si nos permite escuchar mp3 cuando lo vinculamos con el teléfono móvil. También al vincularlo con el teléfono móvil vamos a poder tener una gran cantidad de alertas que vienen del mismo teléfono y que nos avisan al equipo que está en nuestra muñeca cuando hay por ejemplo una llamada o un mensaje de whatsapp o algún mensaje por redes sociales. En cuanto a la autonomía de la batería ronda los 20 días en modo smartwatch y cuando lo utilizamos en modo deportivo con el gps y con el sensor óptico de ritmo cardíaco activados se reduce obviamente esta duración permitiéndonos aproximadamente unas 14 horas de entrenamiento. Algo también interesante del equipo es que nos cuenta la actividad diaria, es decir cuántas horas estamos de pie, cuántas horas sentados, cuántas horas recostados, cuántas caminando y también obviamente cuánta cantidad de pasos llevamos y a partir de ahí también estima la cantidad de calorías que vamos quemando a lo largo de la jornada. También es un monitor de sueños, es decir, que cuenta cuando nos llevamos puesto para dormir cuántas horas dormimos y cuál es la calidad de ese sueño. Hay que decir también que esto no se puede ver directamente desde el equipo, solamente lo registra y cuando se sincroniza con la aplicación móvil ahí tenemos todos los datos que necesitamos. Realmente ahí hablamos de aplicación móvil, el equipo trabaja con una aplicación propia, la aplicación de Amazfit que es gratuita que se puede descargar tanto para sistemas operativos Android como para iOS, es decir, para iPhone. Por último en cuanto al diseño de la pantalla es intercambiable, tiene algunas pantallas precargadas, son dos las que trae, pero se pueden cargar muchísimas más de los diseños más variados, algunos realmente muy atractivos, otros no tanto, pero pueden ver todo esto en la aplicación móvil que les he comentado y son todas totalmente gratuitas y cambian cuantas veces quieran. Esto es entonces el Amazfit GTR en la versión 47 milímetros, un equipo para tener realmente en cuenta que si bien no es el GPS más preciso, el medidor de ritmo cardíaco más preciso sirve para un corredor, una persona que tenga una vida activa y que no tenga esas pretensiones tan puntillosas de poder medir tan exacta exactamente cada uno de sus entrenamientos, pero sí de poder llevar un registro y poder tener una herramienta bastante fiable en su muñeca y sobre todo muy económica. Les repito, les dejo en la descripción de este vídeo el enlace directo al vendedor en donde lo he comprado, de donde me ha llegado desde China, los envíos hacen a todo el mundo, así que lo pueden hacer sin ningún problema a un precio que ronda los 130 dólares norteamericanos. Nada más de mi parte por hoy, solamente por hoy, les recuerdo a los que aún no se han suscrito al canal y les interesan estos temas, pueden suscribirse ahora mismo y de este otro lado les dejo otro vídeo como para que vayan viendo mientras esperamos al próximo de este canal que va a ser en cuestión de horas nada más. Abrazo de Finisher para todos.